¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez estamos por aquí. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante, un poco complejo, pero yo creo que es un muy buen paso que todos podemos dar. Perdonar. Es un gran tema. Y más hoy en día, donde se guarda tanto rencor, donde las personas se hieren muchas veces, ni siquiera sin darse cuenta. Pero miren, vamos a hacer una cosa. Primero, perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Y ese es el problema. Cuando nosotros queremos perdonar de corazón a alguien, nos enfrentamos con esta situación. Si verdaderamente lo voy a perdonar, se me tiene que olvidar lo que hizo. Y no es así. Eso no es el perdón. Eso no es algo que constituya lo que es el perdón. Mira, cuando Cristo le dice a Pedro que tiene que perdonar hasta 70 veces 7, le está diciendo, Pedro, tu pregunta no la puedes medir, no es numérica. Lo que yo te estoy diciendo, Pedro, es que tienes que perdonar siempre. Siempre. No hay un límite. El perdón implica el amor. Y el amor no tiene límites. Entonces no hay límite. No hay límite para el perdón. Y yo te voy a hacer reflexionar en una cosa muy importante. Si alguien te ha lastimado y te dolió y lo quieres perdonar y no puedes, es porque esa persona importaba mucho en tu vida. Es porque lo quieres. Y por eso hay ese deseo en el corazón de querer perdonar. Pero no es olvidar lo que él te hizo. Es integrarlo en tu vida. Es tratar de meterlo dentro de tu historia personal y reconocer que el otro, al que tú amas, se equivocó contigo. Y está bien que se haya equivocado contigo. Porque el paso que tú vas a dar a la hora de perdonar de corazón, es un paso mucho más allá de simplemente olvidar. Olvidar lo que te hizo no es amar más. Perdonar lo que te hizo, recordando lo que te hizo, con paz en el corazón y aún así seguir amándolo, eso es perdonar, eso es amar. Ojalá que logres esto con las personas que te hieren, con las personas con las que has tenido alguna dificultad. Mira, vale mucho la pena no perder esas amistades, vale mucho la pena no perder esa relación familiar con tus hijos, con tu hermana, con tu hermano, yo qué sé. Cada uno póngase en su historia personal. Vale la pena mantener siempre las relaciones humanas. Vale la pena esforzarse para perdonar, no para olvidar, para perdonar de corazón. Porque ese perdón es el verdadero amor. Ese perdón, sin olvidar lo que ha hecho, es amarlo hasta el extremo. Acuérdense, aménselos unos a los otros como yo los he amado. Cristo resucitó con las heridas de la cruz. Cristo no olvidó lo que los seres humanos le hicieron. Ahí están en sus manos, ahí están en sus pies. Pero así, con ese costado, que está herido por nuestros pecados, así nos ama. Ese es el amor perfecto, es el amor incondicional, es amor absoluto. Ese es el perdón. Ama y déjate amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!